Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlos acelera el pulso, oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto, voy a hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos, y te olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, no miento dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después alfaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todos mis manos gritos Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Y que olvides tu apellido Despacito Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envié, bailemos La noche está para un regleto lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la envié, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Got me going crazy, man, but I can't take it And it hurts to say this But I'm all down All this he said, she said I'm through with it and I ain't with it Cause I gotta move on Yeah, I gotta move on And man, I did this for you After all this hurt and pain that you done put me through Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry, I gotta do this to you I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right, but I won't wait much longer Yeah, you don't wanna make your mind up But baby, I'm sorry, your time's up All these games, I'm just mixing my mind up And you got me heart-stripped, but baby, I'm all done Man, it hurts so bad, bad, bad Why's it hurt so bad? Why's this hurt so bad? Why's it hurt so bad? Yeah All these girls are swaying you They just wanna be a fool But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy, I ain't stupid I know what you're doing You're playing a game that you'll just end up losing Cause I know my worth I know what I deserve And for sure it ain't you I'm a beautiful girl You better give me the world I know what I bring to the table And baby, if you ain't able To fulfill my needs Be gone as you Please don't go on your knees Begging for me Cause the answer is no Leave in a flash like One, two, three, no more I'm out the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right But I won't waste much longer And you don't wanna make your mind up Baby, I'm sorry, I got up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck But baby, I'm all done Man, it hurts so bad Bad, bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad It's J.B., you know me In that 508, yeah, that's Snoopy J.A.Y.B., in your music L.S.E.A. Music Studio O sea de la noche y todavía no contesta O sea de la mañana y todavía no hay respuesta O sea de la mañana me dice que está dispuesta Y tres de la mañana y yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Eres muy bonita pa' llorar por él No me dese que seas bien Ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que conmigo 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 tú te ves mejor Dios mío, perdóname, no sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y contigo me enredé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la va a dar Y ahí se está prendido en fuego Que no se enamora y ya está pa' el juego Anda sola, nunca le va a caer su ego Me probó que facilito me le pego Y ahí se está prendido en fuego Que no se enamora y ya está pa' el juego Anda sola, nunca le va a caer su ego Me probó que facilito y me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así A mí que me autorizaba viviendo el día en que yo nací Vení por la mano en el suelo Y juégate con el cielo Tu cuerpo oscuro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámame, toca mujer Pero ella me levantó Y yo me borraché y de ti me olvidé Y tu pelea una y otra vez Ve, tú ya me cansé Una mujer te estaba llamando Pero yo no contesté Yo estaba contigo peleando Y ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y contigo me enredé Yo estaba en la disco peleando 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 Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Pero como dice que es el jebo tuyo Me mata el orgullo Qué pena que él no te sabe amar Estala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar allí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yeah, yeah, yeah Tú sabes que soy tuyo Y tú te sientes mía No te hagas que tú misma A mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece Y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami Tú y yo solo en la playa Quédate conmigo Por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Cristian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Cristian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia Solo engañarte Vente conmigo Yo quiero amarte Ya me cansé De yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda Vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobar Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pleno Tú eres puro, puro chantaje Tú vas libre como el aire No soy de aquí ni de aquí Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu carrera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No paremos la cosa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a interesar Lo que no sea tú sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Hey Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero un que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos Oh, no, no Y en el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Ya llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo lo hace en coro Me deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica En la cima sin escalera, la sensación de la favela, salió a romper fronteras. Las mujeres como tú que no se quitan, que de lejos se identifican, siempre están cuando la solicitan. Mi chica que tú eres mi chica, representa tu bandera, mi música de nueva era. A mí me dan play donde sea, machuca que estás que te quemas. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Mágica, 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 mágica. Dale lento el golpe avisa, vino conoce Yulisa Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anita Machica, 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 Turbo Nitro en la máquina Tamo en vivo manilla tuza, chivo dale vamos a machuca Machica, 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 machica Machica, 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 machica Apenas sale el sol y tu te vas corriendo, se que pensaras que esto me esta doliendo Yo no estoy pensando en lo que estas haciendo Si somos algo y asi nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tu te vas No me importa un carajo porque se que volveras Si conmigo te quedas o con otro tu te vas No me importa un carajo porque se que volveras Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos tardo Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el rato Y lo hacemos otro 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 rato Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Se llegó, se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Le niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Suscríbete al canal! 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 Marena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vuelta, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vuelta, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descoces Me voy con la manada pa' que me descoces Porque en la calle hay mucha compi Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Está dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé My love, que le dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Love you, girl Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Santos y leves Te trajeron esta melodía Convertida en poesía Bebé Para que goce Yo así le estuve Romántico A lo canario, mamá ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Santos y leves El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Oye, esto es como yo Porque me la paso Imaginándote Atentamente Contigo me case Oye, esto es como yo El mundo me da vueltas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Yo que me la paso Imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Oye Y por siempre te amé Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va modo Romeo Ella quiere beber y no Ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A lo canario, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de papón y ya está bajo de Don Omar Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón con su maón Bailando mayor que yo, teléfono en modo de avión Y el DJ que no se clache no repite una canción Ella quiere que yo la roce Como te go pa' que te lo goce, baby Ya tú pasaste la página Y si le meto a ella que tú me sigues en la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de papón y ya está bajo de Don Omar Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está por cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está por cuentos ni nada de eso A lo canario, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de papón y ya está bajo de Don Omar Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Te malo re-decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo A menos que quisieras Que se divida nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre Un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos Que me estés tan fiela Nos unen piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero el que ama una vez Pero nunca vuelve a amar Quiero andar a tu lado Tienes desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte encontrado No lo consigo de cualquier manera No lo consigo de cualquier manera Lo siento Un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor por ti nunca grito Que me tengas miedo Te amo y no quiero vivir en la soledad Extrañaré tus besos Mira en la soledad Mira en la soledad Mi amor te pido a gritos Que me estés tan fiela Nos unen piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero te ama una vez Pero nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado No tienes desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Y yo Es el momento que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte encontrado No lo consigo de cualquier manera Llega Lo siento Un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor por ti nunca grito Que me tengas miedo Te amo y no quiero vivir en la soledad Si no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruino Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida nuestro camino No lo sé 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 Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Fronfix 6 ¡Suscríbete! 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 y 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